Bienvenidos a un nuevo vídeo de MG21Vlogs. Hoy tenemos un vídeo cortito y acá como ven el cúter y este banquito tenemos un pequeño unboxing. El unboxing es de una herramienta que he comprado en China y que por cuestiones del envío no llegaba pensé que no iba a llegar nunca y compré otra así que vamos a hacer una pequeña comparación. Comenzamos. Acá tenemos el paquetito este y antes de proceder a abrirlo les voy a contar más detallado cómo es la historia de esto. Yo en febrero de este año 2020 había realizado un par de compras en Aliexpress. Una era esta herramienta que tengo acá. Bueno, en realidad no es un unboxing porque es una caja, una bolsa, perdón, una bolsa no sé, creo que no cuenta como unboxing pero es para el título El envío era de dos meses. Iba a tardar dos meses y terminó tardando seis meses. Estamos en mediados de agosto siete meses y medio más para ser más exacto Yo hace dos meses ya había hecho el reclamo y me han devuelto la plata así que ahora voy a comunicarme con el vendedor lo voy a volver a pagar pero me sirvió como experiencia para saber que las compras por Aliexpress tienen una garantía que es bastante buena para el comprador Así que vamos a poder hacer el unboxing y después la vamos a comparar con otra herramienta El unboxing, perdón, nuevamente no es un unboxing La tengo con que es un unboxing pero no es un unboxing La tengo con que es un unboxing pero no es un unboxing Acá ya más o menos la pueden ver Creo que aún no voy a necesitar más eso Y acá está Una Mini herramienta portátil Los que vieron mis anteriores videos ya sabrán con qué herramienta la vamos a comparar Y esto es lo que ha llegado Muy bien Acá tenemos un troncha cadena Tenemos una llave tubo Varias llaves tubo ¿Cómo es esto? Es un poquito raro Ah Son Creo que son iguales Creo que me estoy saliendo del foco también Del plano, mejor dicho Estas dos son iguales, solo que una es para guardarlo Y la otra Llave Allen Esto como que queda bastante flojito acá Dando vuelta Acá tenemos Más llaves Allen Destornilladores Y una llave torque Que no se No dice el número Pero Acá tenemos una Allen de 5 Un destornillador de 1 milímetro Un Philips Un Philips Y acá tenemos más llaves Allen Y esta es la llave Allen grande Está bastante, bastante bueno Solo que No me gusta esto Que queda flojo Que hace un ruido todo el tiempo Pero lo demás está todo Bastante, bastante bien Así Creo que así quedaría cerrado Y ahora Bueno, los que Como lo dije anteriormente Los que ya saben Que es lo que vamos a comparar Es Desde ya les digo que Viendo así Sin querer compré Estas dos calidades completamente opuestas La diferencia La diferencia Es enorme Sobre todo Por el peso Esta llave Es aproximadamente El doble de pesado Que esta Igual pueden ver El tamaño Pero vamos a empezar A hacer una comparación Más detallada Empecemos Por lo más básico Ambas Son Llaves De ciclismo Multiuso Esta Si no recuerdo Son 12 funciones Esta Tiene Más de 15 Acá Vemos El Troncha cadenas Con La manijita incorporada Y Acá Vemos Este Otro Perdón Otro Troncha cadenas Que En este caso Este Se utiliza Con Una De Una De Estas Esperen que Lo saco A ver Ya está complicado Como es nuevo No sale tan fácilmente Funciona con Este Ven Lo ponemos ahí Este Después lo colocamos acá Y queda todo juntito Ahí Así funcionan Los dos troncha cadenas Este Este La verdad que Por las terminaciones Se ve como Más robusto En sí Se ve mucho más robusto Este Y Este Se ve como más finito Como que tiene un poquito de juego Acá Se nota ahí El perno como se mueve Este Y este Obviamente que no Este Obviamente que no Este va justo Este tiene la manijita ahí incorporada Que capaz lo hace un poco más Más Práctico Pero Igual esto queda suelto Y queda haciendo ruido Que cuando lo abrí y se escuchó este ruido Fue lo primero que no me gustó Pero Podría funcionar Podría funcionar Después tenemos Bueno Todo lo que son las llaves Allen Llaves Allen De De 1 De 1 De 2 De 3 Perdón De 1 De 2 De 3 Acá De 4 De 5 Esta es la de 5 Esta es la de 6 Y supongo que esta debe ser La de 8 La de 8 Y Luego tenemos Serían 7 llaves Allen 7 llaves Allen 7 llaves Allen Por su lado Esta Tiene También La misma cantidad De llaves Allen Y Destornillador plano Y destornillador Phillip Esta también tiene Destornillador plano Y destornillador Phillip Lo que tiene esta Que no tiene Esta otra más grandota Es La llave de torque Esta llave de torque Bien Pero ahí Se termina Todas las herramientas De esta Mini Super portátil Digamos Son Son 7 llaves Allen Del 1 al 7 Y después Se pasa al 8 El troncha cadenas Destornillador plano Destornillador Phillip Y Llave de torque 12 12 Funciones 11 funciones Perdón 11 funciones Perdón Estaba sumando mal Son 7 llaves Allen Una de torque Son 8 Dos destornilladores Son 10 Y el troncha cadena 11 funciones 11 funciones Y esta A pesar de que no tiene llave de torque Tiene una hermosa Y filosa navaja Con La punta Filo Y La parte de atrás serrucho Que nunca esta de mas Y Aparte Esta tambien tiene esto Acá Tiene Barretas Para sacar cubiertas Tiene Dos medidas Para Aflojar y ajustar los rayos Tiene Abre latas Así 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 Tiene Llave de tubo 8 12 9 10 15 Y 13 Y Bueno Con esas funciones Es mucho más completo Lo único que le estaría faltando Sería las llaves de torque Pero Viene otro modelo con llave de torque Yo en mi caso No compre con llave de torque Porque Todos los componentes que tengo en la bici Ninguno Trae llave de torque Así que Por ese lado Es bastante Completo Ahora Lo vamos a cerrar Y se los voy a mostrar Bien cerraditos Como queda Y Así Es como queda Este La verdad que es mucho más Chiquitito Esto Ese ruido Que queda siendo Sinceramente No me gusta Para nada Este en cambio No hace absolutamente Ningún ruido Como les dije Como les dije El peso Es mucha La diferencia Igual Tiene que ver Con el tamaño Y De ser robusto Los dos se ven robusto Este es como mucho más compacto Pero este se ve como mucho más Y se siente Se ven las paredes ahí De las partes externas Se siente que es mucho más resistente Las llaves por ahí Estas son un poco más largas Estas son más cortitas Igual no es Algo malo Es simplemente una Una forma Que tiene que ver con el tamaño Este tiene 11 funciones Como les dije Y este más de 15 Este es un Producto chino De una marca genérica Y este Como lo ven acá Es un Bikehan IC279 Esto Podríamos hablar de algo profesional Bueno en realidad Estamos hablando de algo profesional Y este estamos hablando algo más De... Más económico Con respecto a los precios Para el chiquitito Estos 300 pesos Argentinos Que finalmente Terminé pagando Entre envío Y otros costos De importación Terminé pagando el doble 600 pesos Pero en realidad El costo de este producto Es de 300 pesos Y este Cuesta 2500 pesos Pero La diferencia Está a la vista Está al tacto Está En la calidad De los materiales Y El funcionamiento Y la calidad La durabilidad La vamos a ver A medida A medida que las vaya probando Todavía no he probado ninguna Así que Más adelante En otro video Cuando tenga los resultados De... Probar estas llaves Que va a ser Mucho Tiempo después Porque esta llave No es que se las use Todo el día Son llaves Pensadas Para utilizarlas En los casos Que sea necesario Fuera de la casa Así que Así que Cualquier consulta Comentario Lo... Me lo pueden hacer En los comentarios Les voy a hacer Unas tomas Extras Para que vean La diferencia En los tamaños Una es Muchísimo Más grande Pero Las dos caben En la palma De la mano Además Esta es mucho más chiquitita Pero Las dos Caben en la palma De la mano Mi percepción Por el momento Lo cierto es que Esta es súper económica Bueno, en realidad Es súper económica Pero Como Yo compré Esta Esta se la había visto Por foto Y pensaba que En realidad No tenía Una noción Del tamaño Pero al comprar Esta Y que venga así Esta que es Profesional Digamos Es profesional No es que digamos Esto es Bikehand Es una muy Muy buena herramienta Marca de herramientas Esto es bien pro Y esto Bueno, es algo económico Muy económico Pero Por la percepción De tener esta Primero se me hace que Esta es muy pequeña Y como que No va a aguantar mucho Pero Eso lo vamos a ver Más adelante 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 Más adelante